Te voy a contar acerca de mis cursos porque a veces la gente me pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que haces o lo que das? Bueno, es así. Yo doy diariamente cursos y clases y sesiones a través de Zoom, de la plataforma Zoom, y normalmente lo hago de forma individual, tú y yo. Acordamos y nos encontramos y hacemos la clase o la sesión. ¿De qué temas? Bueno, son cuatro temas los que yo trabajo, cuatro pilares, que son la teología, es decir, todo lo que incluye la espiritualidad cristiana, la espiritualidad hindú también, o por ejemplo la Kabbalah, que es judía. Tengo un curso de iniciación a la Kabbalah. Y también, como digo, hinduismo, cristianismo, que incluye todo, la Biblia, podemos ver también las cartas paulinas, místicos. O sea, podemos hacer un curso de cualquiera de estos temas. De hecho, estos temas pueden ser pedidos por ti, como que me interesaría estudiarnos el cantar de los cantares. Vale, vamos a estudiar eso. Primer pilar, entonces, es la teología. Segundo pilar, psicología. Dentro de eso, básicamente lo que trabajamos es, o bien, psicología junguiana, y vemos todo lo que tiene que ver con Jung, cómo entiende la psique, y qué son los arquetipos, y qué son el ánimos ánima, bueno, todo, el ego, la sombra, todo esto. Y también los juegos de Verne, que es la psicología transaccional, y vemos una introducción a eso, y entonces aprendemos a comprender los principales juegos, cómo los jugamos los seres humanos, por qué los hacemos, por qué somos tóxicos, cómo resolverlos. Entonces, primer pilar, teología. Todo lo que son espiritualidades del mundo, que incluye escrituras como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita de la India, bueno, todo. No, el Vedanta, lo que sea. Luego, psicología. Luego, filosofía. Y dentro de la filosofía vemos filósofos, desde los presocráticos, Platón, y todos los que quieras para adelante. No sé, Heidegger, Hegel, qué sé yo, Kant, Spinoza, no sé, el que quieras. Vamos viendo estos filósofos, que son interesantísimos, porque te abren la cabeza, te van mostrando distintos puntos de vista desde los cuales pensar la realidad. No sé, Kierkegaard, hay de todo, ¿no? Son increíbles. Y los vamos viendo de una manera muy amena, no es para profesionales. Muy amena. Entonces, teología, psicología, filosofía, y por último, último pilar, esoterismo. Me faltaba. Esoterismo. El esoterismo incluye, por ejemplo, todo lo que es tarot, astrología, geomancia, oráculos de todo tipo, ¿no? Tengo un curso buenísimo de oráculos para la vida, donde aprendemos a, en la vida cotidiana, con lo que te esté pasando, generar pautas, patrones, para generar símbolos que te permitan traducir eso como un oráculo. Entonces, no sé, te estás dando una ducha, estás caminando por la calle, todo puede ser el punto de partida para generar indicios. Entonces, tarot, pero es un tarot justamente, no esto de estudiar de memoria, sino justamente un tarot muy intuitivo, muy visual, donde aprendemos a jugar con estos símbolos. Astrología lo mismo, una astrología muy accesible, nada de andar aprendiendo de memoria muchas cosas, sino súper fácil y que la puedes aplicar enseguida a tu práctica cotidiana, súper, súper fácil. Entonces, tenemos esos cuatro pilares y hay una quinta cosa que es las sesiones, eso sí, de reordenamiento vital, que son sesiones donde tú presentas un problema, que puede ser un problema personal o un problema más filosófico, como me preocupa la vida o la muerte o el amor, o bien uno personal, como por ejemplo, tengo problemas con mi jefe o tengo miedo de salir a la calle o cosas, ¿no? Tengo que tomar una decisión y lo trabajamos juntos. Entonces, esas son las sesiones de reordenamiento vital. Luego, los cuatro pilares que son teología, filosofía, psicología y esoterismo. Así que, eso es lo que hago. Doy cursos todos los días de estas cosas vía Zoom. ¿Quieres hacer un curso conmigo? ¿Quieres averiguar? Me escribes a pablojorgeveloso.gmail.com o bien por mis redes sociales si estás conectado conmigo. Y una vez que nos ponemos de acuerdo, porque hay mucha flexibilidad en el sentido de que me puedes pedir algo muy específico que te interese, y lo armamos. Así que, las clases duran como una hora más o menos, una hora y cuarto a veces. Las grabamos en Zoom para que te queden a ti. Lo mismo las sesiones también. Día y hora lo acordamos entre los dos. Así que, es eso. Cualquier duda me preguntas. pablojorgeveloso.gmail.com Te espero.